Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Suerte Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Esa foto weo Mirá que plan de GD Prime weo Hala Krell mas Dice que tienes el press y te lo da A ver que dice, ah yo no tengo Raze, no te deja el press o pasta dice SONIC MOON Gente, por ahí tienes la foto de Ash que lo balearon Como su gorra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Niño, no No, no, no No, no Toda la mano No, no Niño No me hagas. Estás muerto, tóquo. Estás muerto, tóquo. No fumando. ¿Qué se paga? Esto es un huevonazo, huevo. No pueden jugar cuando tenemos que iría, huevo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡No muere! Esto da papi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué estás peleando medio, si vas a romper a un medio? Ya, farmeen ahora, farmeen, farmeen, farmeen todo el mapa, farmeen todo el mapa ¿Por qué no tienes? 3 halber, joder Los especialistas están acá güey Los especialistas están aquí Yo soy el más pelón aquí Los especialistas están 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 aquí